El Hotel Bucarest ofrece alojamientos en Bucaramanga y tiene conexión wifi gratuita y una terraza. En el establecimiento hay un bar. Algunas habitaciones disponen de zona de estar, pero todas incluyen televisión de pantalla plana y baño privado. El establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas. El Hotel Bucarest está a 35 kilómetros de la línea de teleférico y a 76 kilómetros del aeropuerto de Yariguíes, el más cercano al alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com